En la colocación de bordillos para luego proceder al adoquinado en la calle de acceso principal. El señor alcalde ha puesto ya los ojos aquí en el barrio El Trabajo, que ya era hora, que yo vivo alrededor de 30 años aquí. Era hora porque el alcalde ha puesto ya hacer los bordillos y el adoquinado. Ya estamos viendo las mejoras de nuestro barrio y gracias al señor alcalde que también está haciendo un esfuerzo grande para los moradores del barrio. La intención de la municipalidad es justamente realizar un trabajo interinstitucional para buscar soluciones prácticas y reales que nos permitan tener una mayor seguridad tanto para los habitantes de este barrio como para los habitantes del resto de los sectores de la ciudad de aquí de Guaranda y en especial del Zembro, que se verían afectados en el caso de que hubiera algún tipo de problemas a nivel de deslave. Pero en ese sentido estamos trabajando, se tiene planificado ya continuar con este trabajo del adoquinado de las dos calles principales y conforme se está proveyendo el municipio ya de material como es el adoquín, se va ya completando los trabajos en los diferentes sectores, no solamente aquí en el sector del Fausto Basante. La población del barrio Fausto Basante también hace el esfuerzo para hacer realidad esta obra que ha sido esperada por varios años. Más o menos habitamos alrededor de unas 400 familias aquí en nuestro barrio. Gracias al esfuerzo del señor alcalde que también es la buena voluntad también de ayudarnos aquí en nuestro barrio. Nosotros en este momento tenemos un aproximado en metros lineales de cerca de 300 metros lineales que se van a adoquinar. Se está preparando también el trabajo a nivel de bordillos en algunos lados y con la colaboración de los ciudadanos se va a lograr también complementar ciertos trabajos de conformación de aceras en algunos sectores porque eso es la contraparte que se ha venido trabajando con los moradores también. Con la presencia del personal de la MAPAG se ha procedido a realizar trabajos adicionales en la revisión de sumideros, sistemas de alcantarillados y acometidas de agua potable en el barrio Fausto Basante. Que nosotros contamos con toditos los servicios básicos aquí, solamente lo que nos faltaba es las vías, como digamos, trazamiento de vías que no teníamos esas posibilidades, pero ahorita esa administración también está apoyando con la apertura de la calle aquí en la Ciudadela. Sí, nosotros hemos estado realizando un trabajo coordinado con la empresa pública municipal de agua potable en MAPAG con quienes ya se han hecho algunos trabajos preliminares, ya se ha hecho un comunicado y acercamiento con los moradores del sector y con muchos de los propietarios de los lotes que aún no están construidos y que tienen la posibilidad de construir a futuro para que puedan realizar todas las conexiones domiciliarias que fueran del caso antes de realizar el adoquinado. El tema del alcantarillado y los sumideros existentes, se está haciendo también una valoración para que puedan realizarse cierto tipo de mejoras en lo que ya existe y poder tener un sistema hábil una vez que tengamos el adoquinado. Esta obra trae beneficios a la población. Claro, a movilizarnos con facilidad y a cuantos ancianitos que a veces en un tanque de gas que toca a las madres también cargar, que tocaba más antes, ahora ya viene a la puerta de la casa. En este sentido podemos informar que en el barrio Fausto Basantes se tiene ya previsto realizar lo que es el adoquinado de dos de sus calles principales que conforman este barrio. Recordemos que este fue un barrio o es un barrio que nació de la ilegalidad lamentablemente no fue pensado técnicamente desde un inicio y hoy en día tenemos que ir dando soluciones, buscando alternativas, buscando soluciones para solventar todas las problemáticas que se han generado en este sentido. informa Ángel García.